Tuvieron la oportunidad también de transmitir un lindo mensaje a través de un proyecto que se generó a nivel mundial que fue Playing for Change. ¿Cómo fue esa actuación, esa sensación de participar en un evento tan importante? Y este fue el primer desembarco de Playing for Change acá en Argentina. Allí vemos en la imagen de Playing for Change. Eso es en Mendoza. Ocurrió cuando llegábamos hace una semanita atrás, un poquito más, el acústico que van a ver acá en Mar del Plata, el 13 de octubre. Estuvimos en Mendoza. La gente de Playing for Change se enteró y quiso filmar en las reservas de Villavicencio este video. Lo más noble de esta causa creo que es que es para que declaren el Parque Nacional a una zona de miles de hectáreas del impenetrable chaqueño, que es La Fidelidad, donde hay que preservar la fauna, hay que preservar la flora. Banco de Bosques también estuvo ahí con nosotros y nosotros aportando nuestra música, lo que sabemos hacer. ¿Qué saben hacer? Y esto es de La Fidelidad. Imaginate que yo venía en el colectivo desde Mendoza con mi diccionario toba castellano, traduciendo esa parte de la estrofa en lengua com. Y viendo... Algo conocido, algo bien nuestro aparte, ¿no? Exactamente. Y la parte del lengua com iba a ir dentro de la canción y cuando ellos escucharon, dijeron, abrimos con esto, que esta sea la apertura. Y está fantástico. Ese es nuestro folclore, esta es nuestra tierra. Estamos viendo imágenes, nos fuimos el otro día con esta maravillosa canción que han hecho un grupo de artistas, en la cual te incluyo, o se incluye a Tonolet. ¿Cómo fue la experiencia? Digo, filmarlo en principio, después... Nos morimos de frío. Imagíname, ¿dónde están ahí? Nos morimos de frío. ¿Dónde es eso? Eso es, en la reserva de Villa Vicencio. Justo había un viento sonda, era una cosa impresionante. Teníamos que buscar un lugar al reparo para que no entraran los micrófonos. Y después bailando en la piedra. Y después interpretar. Sí, y después interpretar. Que no te cuesta, pero que... Fue mozo, claro. El equipo de Playing for Change es maravilloso, la verdad es que nos hicieron sentir muy bien. Y ser parte de esto es fantástico. Mirá con los músicos que estamos tocando, los paisajes que se erigieron. Está fantástico. Está la melódica sonando. Y el asunto de la canción. Más allá de que la elección no haya sido de ustedes... No, no. Supongo que los artistas fueron consultados, ¿no? Previamente para saber si Carnaval todavía era la canción para interpretar. No es que fuimos consultados. Nos dijeron que esa canción había sido elegida. Es muy respetable todo lo que hacen los colegas. Así que creo que no está en nosotros decir que sí y que no. Sino más bien sumar nuestra voz a lo que es esta causa. Y está bien elegida la canción. Mirá lo que es esa. Voy a leer Carnaval. Justamente Carnaval. Es transmitir un mensaje totalmente festivo. Que es lo que tiene que estar... Nuestro corazón tiene que estar alineado con ese ritual, esa fiesta. Y preservar la naturaleza, ¿no? Íntimamente relacionado un mensaje con el otro. Es una canción que marca la idiosincrasia de nuestro pueblo. Por la alegría. Es representativa porque los pueblos Skylix fue una banda muy seguida. Y con una popularidad tremenda que ha alcanzado incluso a toda América. Sí, claro. Y en este caso con ustedes, que son la nueva camada. Sí, señor. Un grupo de gente. Incluso recién veníamos a Mariano, el cantante de Telet Maray. Otra de las bandas nuevas también. Supongo que ha sido un orgullo para ustedes. Sí, un orgullo también. Y supongo que también nos deben llamar a otro tipo de trabajos como este. ¿Algo parecido que hayan hecho? Supongo que hay. Hicimos parecidos a nivel voluntario. Sí hicimos. Por ejemplo, y a veces que no son tan publicados. Días antes estuvimos en Pampa del Indio, por ejemplo, con el grupo de Artistas Solidarios. Un grupo que hizo mucho para crear una escuela bilingüe en Pampa del Indio. En un rinconcito del Chaco donde hay mucha población com. Y inclusive alberga 300, 300 alumnos de esa escuela tienen para albergarse ahí. Y estuvimos ahí brindando un taller. Yo doy talleres de canto nativo en Nengua Com. Imagínate lo que fue. Plantarme ahí en medio de una ronda de 50 adolescentes de la comunidad Com de Pampa del Indio. Adultos y también las abuelas estaban de los chicos. ¿Cuánta tensión, cuánto mucho que debes haber sentido también? Fue espectacular. Fue espectacular. En el Facebook de Tonolet vamos a subir, hoy creo que se están subiendo justamente esas fotos del taller. Donde se ve la ronda de los chicos, donde se hizo una ronda en Caracol y todos terminaron cantando y bailando. Y la más anciana que estaba ahí participando, a lo último me dijo, Esto es muy lindo para nosotros porque hace mucho tiempo perdimos esta energía de juntarnos en ronda y de cantar y danzar. Y sobre todo los jóvenes que han perdido el orgullo de ser nativos, de ser com, de ser guaraníes, de ser huichis o mapuches. Entonces, de repente ven a alguien que se interesa... Me imagino el orgullo. El orgullo de ellos, el tuyo, encima para colmo, ¿qué personas les llevaron para comunicar o para mostrarles un poco el camino? Con la energía que tenés vos, la personalidad, la paciencia y la técnica sobre todo también que has expresado, me imagino ha sido un momento favoroso. Sí, es que vos sabés que cuando uno se involucra, más allá de uno tener mayor o menor porcentaje de sangre nativa, cuando vos entras al universo de esa gente, es imposible no involucrarte. Es imposible no entrar en ese mundo ancestral y en esa cosmogonía del pueblo que ellos te están transmitiendo, junto con todos sus valores. Entonces, ¿esperabas llegar en algún momento, desde que se gestó Tonolet, cuando comenzó, llegar a hacer este tipo de cosas, proyectos por delante? No, creo que todo... una cosa devino a la otra, ¿verdad? Ni siquiera pensábamos que iba a ser tomado de esta manera Tonolet a nivel de marcar como una nueva tendencia en el folclore argentino. Imagínate que nos decían que íbamos a estar en las bateadas del World Music, que íbamos a estar dentro de lo que es la electrónica. Y no, señores, Tonolet es folclore nacional. Y vos vas y nos ves al lado de grandes cantoras como Mercedes Sosa, como Liliana Herrero y otros pares. Y estamos orgullosísimos de ese camino. Sí, pertenecer está perfecto. Señorita Charo, usted es multifacética, lo sabemos. Verán ustedes que se sabe vender bastante bien, Charo, ¿no? Sí, sí, se desenvuelve, creo, de una manera... No, me parece que bastante bien se sabe vender. Y Charo es actriz, aparte de ser cantante. Sí, es cierto. Hace un año, un poquito más de un año, charlamos con Juan Palomino. Ah, ¿estuvo acá? Sí, estuvo en la presentación de una película. ¿Será? Un artista que siempre también defiende los pueblos originarios, que es músico también, tiene su banda y demás. Y que se van para Angola. Sí, señor. Es así, cuénteme un poco. Juan ya está en Angola. Ahí está la foto que la hicimos hace poco. Él es el director Pablo César, de este tercer largometraje que voy a filmar. En donde el protagónico es Juan, que hace de un antropólogo interesado en la cosmogonía del pueblo dogón, africano. Bien. Es sobre cómo se creó la humanidad. Es el eslabón perdido que una deidad anfibia trae para que se genere lo que hoy somos. Y mi papel es la de una actriz. Él está montando una obra en Buenos Aires y esta actriz baila afro y canta con registros muy agudos. Tiene todo que ver con las disciplinas que yo he abordado. Así que en estos momentos estoy a todo trapo descociéndome, bailando afro, preparando una coreografía para la peli. Y viajando el martes que viene, que es justo el día de mi cumpleaños, para Angola. Me tocan como veintipico horas de vuelo. Filmaremos en Angola y Etiopía. Y lo lindo de esto es que va a haber un encuentro de dos culturas ancestrales. Porque yo voy a cantar en lengua con, con tambores africanos detrás. Imaginate ese encuentro musical, ¿no? Y esta es la primer película que se coproduce entre Argentina y Angola, entre el Inca y la gente de Luanda. Esto fue raíz de un viaje de la Presidenta del año pasado que tuvo al África, como para aceptar también esta sangre africana, lo afro que tenemos acá, en suelo latino y argentino, ¿verdad? Así que ahí vamos a estar poniéndole el lomo y recorriendo tribus y viendo las canciones. En tu salsa. Volvés renovada, Marte. Para el 13 volvés espectacular. Sí, vuelvo justo para el 13. El día anterior tocamos en Buenos Aires y el domingo 13 de octubre tocando acá con todo el acústico. Más negritas me van a ver seguramente. ¿La puedo competir? ¿Se queda un rato más? ¿Se puede quedar con nosotros? Sí, cómo no. Muy bien. Yo sé que no está tubando y demás. ¿Te puedo pedir un pedacito para vernos a la pausa un cachito? A ver qué quiero. ¿Qué quiero? Charo Bogarín de Tonelec en vivo, en de 10. Canción de cuna. Lo que usted quiera. Canción de cuna. Lo que usted quiera. Canción de cuna. Ah, Ale. Aguache y alcohle. Aguache. Aguache y alcohle. Aguache y alcohle. Y alcohle. Aguache y alcohle. Tenso. Tacareno a mi. Toy quica. Guay, la, la. Y alcohle. Y alcohle. Aguache. Y alcohle. Aguache. 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 Muy bueno. Sin palabras, ¿no? Muy bueno.